¿Qué has hecho Raúl? El primer robo de la mañana Ha sido una naranja, me parece un melón Es una naranja todo grande Con esto sacamos un zumo entero de naranja De un litro Nos estamos aficionando aquí a la fruta Y al robo, al hurto Lo malo es cuando lleguemos a Madrid Que como nos doy por lo mismo, acabamos Entre rejas Y ahora vamos a hacer la segunda hazaña del día Vamos al metro de Paguis Ito, ito, metro gratuito O como lo dicen aquí, metro de Padris No corres, saltas Chicos, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no Pues vamos a ello Estamos haciendo los despistados Para colarnos ahora Joder, Gustavo, es que lo haces a posta, tío No Ah, vale, entonces no pasa nada, te perdono Hazlo sin a posta Hola, bonjour Pero que yo quiero que estés a la adicionante, eh ¿No pasas tú? Oye, yo me he pasado acá Espera, 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 eh Muy bien, muy bien Los españoles nos colamos Hola, ya está Colados, gracias a A este buen hombre Es nuestro ídolo El ídolo del día Ni se ha cortado Con dos huevos Y nos quejamos de nosotros Y nos quejamos Y nosotros ayer Saltamos por este huequecillo En fin La sabiduría De los hombres mayores Vamos a ver